¿Quisieras escuchar un concierto realizado únicamente con instrumentos de material reciclado? Te invitamos este viernes 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, a celebrar el aniversario número 66 de la Universidad Industrial de Santander. Donde podrás participar de nuestra gran reciclatrón. Una jornada masiva, única en su clase, donde tú serás protagonista, aportando residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tales como radios, pantallas, baterías, teléfonos celulares y demás artículos que no utilices, los cuales incorporaremos a nuestra orquesta. Aprenderás cómo clasificarlos y producir con ellos espectaculares sonidos. Te esperamos en el Parque Santander con tu familia y amigos para compartir una tarde llena de música, cultura y arte, celebrando juntos el cumpleaños de la UIS. No lo olvides, este viernes 28 de febrero, a las 3 de la tarde, tendremos una cita con la música y el medio ambiente. ¡Acompáñanos! Organiza, Escuela de Artes, Dirección Cultural, Sistema de Gestión Ambiental, Tele UIS Comunicaciones. Advertencia, el que no asista a este concierto, será culpable de que poco a poco el planeta se destruya sin hacer nada para detenerlo.